¡Check this out! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Por varias décadas se ha presentado como un evento internacional, conocido como la Copa Mundial de la FIFA, el cual es celebrado cada cuatro años, mismo que es realizado en diferentes países de diferentes continentes. En este año 2018 se realizó en Rusia. Cada vez que se celebra la Copa Mundial de Fútbol, cada país crea su publicidad, en este caso, un logo representante para el evento. Sin embargo, desde que se presentó el logo oficial de la Copa Mundial de Rusia de este año, se han creado algunas críticas sobre este, explicando que tiene algunas peculiaridades que llaman demasiado la atención. Es por eso que el día de hoy te voy a presentar algunos secretos ocultos detrás del logo del Mundial de Rusia 2018. Comencemos. De acuerdo a la descripción oficial del logo, los elementos que lo conforman son símbolos relacionados con el deporte rey, como los balones de fútbol en pleno vuelo, además de un carro impulsado por tres corceles, que forman parte de una tradición de competencia rusa. Asimismo, el ornamento parece una ave de fuego de la mitología rusa llamada Sarchetsa, también uno de los instrumentos musicales más populares del país, que es la balalaika, y una ofrenda de Salipan que representa una ceremonia de recibimiento y un símbolo de hospitalidad rusa. No obstante, no son los únicos elementos, pues también se encuentran componentes arqueológicos, como las características cúpulas de los edificios religiosos de Rusia, las iglesias de la isla Kishi y una construcción de madera que forma parte de los principales destinos turísticos del norte ruso y patrimonio de la humanidad. Y por último, la mezquita de Kulcharif, ubicada en Klenmin, esto en Kazan, una impresionante construcción conocida como una de las más grandes de Europa. El logo también muestra un cielo estrellado, un corazón y algunos frutos característicos de los bosques rusos. También se incluyó de la misma manera a las muñecas matrioshkas, muñecas rusas que son conocidas por estar huecas, puesto que en su interior hay más muñecas y van desmenuyendo su tamaño. Otro elemento representado es el huevo de Farbergué, valiosa pieza dorada como piedras preciosas, que forma parte del tesoro de los ares de Rusia. Y por último, el expreso transiberiano, ferrocarril que conecta la Rusia europea con el lejano oriente ruso, Mongolia y China. Ahora que conoces el significado del logo de la Copa del Mundial 2018, me gustaría presentarte algunas teorías que rondan en internet acerca de un supuesto mensaje subliminal con los ovnis. Para empezar, en el diseño se logra anotar tres círculos, que podrían, según la teoría, hacer referencia a tres platillos voladores. Ese dato llamó la atención de muchos cibernautas, quienes desataron curiosidad para descubrir si realmente había algún tipo de conexión. Los teóricos de la ufología explicaron que era extraño que Rusia ya tuviera listos los estadios construidos tres años antes de que se celebrara, algo que no tiene precedente. Pero aparte de esto, le suman no solo el liderazgo de Rusia en diferentes ámbitos, sino también el hecho que el logo del Mundial no solo fue anunciado desde la estación espacial en octubre del año 2014, sino también lo más revelador, que contiene lo que para muchos no es otra cosa que tres platillos voladores. Las estrellas se conforman la Cruz del Sur asociada con los alienígenas y lo que parecen ser dos humanos con las manos levantadas hacia el firmamento, como si abrazaran las naves, lo que implica abrazar el contacto extraterrestre. Este caso no terminó aquí, pues la teoría también involucró al balón oficial del evento. Este balón, confeccionado por Adidas, llamado Telestar 18, fue presentado en una ceremonia espacial en noviembre del año pasado, que contó con la presencia de grandes futbolistas campeones del mundo, como Zidane, Kaká, Xavi Alonso y Lukas Podolsky. De acuerdo a la explicación, el balón que fue usado en el primer encuentro entre Rusia y Arabia Saudita, fue llevado al espacio, junto con una tripulación, en una misión de exploración de la Estación Espacial Internacional. Posteriormente, en el viaje de regreso a la Tierra, el balón seguía acompañado de la tripulación. Incluso, el nombre del balón estuvo involucrado en la teoría, pues también tenían un origen fuera de este mundo, ya que los creadores lo bautizaron así, en honor de los primeros satélites de comunicaciones, también llamados Telestar, siendo el primero de ellos, lanzados en 1962 por la NASA, mientras que el segundo despegó un año más tarde. Finalmente, cabe mencionar que esta no ha sido la única teoría presentada en Internet, pues también se hizo una en la cual se abordó un tema muy delicado, que es la Tercera Guerra Mundial. Se comentó que el logo también hacía referencia, de acuerdo a la división de colores dentro de la copa. Para empezar, tres bombas nucleares de color azul, junto con dos hongos atómicos, que es la parte de color rojo, una simbología de contaminación biológica de color crema, y por último, las máscaras antigas de color negro. Por su parte, Rusia no ha dado ninguna respuesta ante estas teorías, puesto que dejó en claro en la descripción del logo oficial, que el diseño de este era un conjunto de costumbres y tradiciones del país, en pocas palabras, de su cultura. Y bueno, ahora que ya conoces algunos de los secretos ocultos del logo del Mundial de Rusia 2018, me gustaría conocer tu opinión. ¿Qué opinas sobre las teorías del logo del Mundial? Aquí te dejo los videos anteriores para que los vayas a ver, solo dale click, búscalos en la descripción, o utiliza las tarjetas que aparecen en la parte superior. Si quieres ver los videos así, apóyame con un like en Facebook y suscríbete a este canal, de esa manera estarás al tanto de las nuevas publicaciones. Nos vemos pronto con un nuevo video. Adiós, cuídense mucho. Les habló Irving Bravo. La aplicación de marcas de autenticidad bajo la luz ultravioleta. En las tarjetas Visa colocan la letra V y en las más cerca son las letras M y C, mientras que en American Express se puede ver un águila cuando apuntas con luz ultravioleta a la tarjeta. Igual de interesante que la luz ultravioleta son los tres dígitos del reverso, CBV en Visa.